sin duda alguna una de las funciones más básicas de la construcción es conocer leer e interpretar planos pues bien nosotros cuando los vemos pues sólo vemos muchos dibujitos y no entendemos la repercusión que esto tiene en la obra y es importante que tu maestro pues sepa leerlos bien en este vídeo vamos a hablar de todas las interrogantes que tenemos al ver qué son estas letras estos números que me dicen etcétera 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 planos constructivos pues como pueden ver aquí tenemos un cuarto y mucha gente lo que me pide son planos no es un cuarto es una especie de estudio de prácticamente lo que pudiera ser una casa de 5 por 6 pero hay que tener en cuenta que no es nada más meter cuatro muros y ya hay que saber las medidas hay que saber de qué están hechos estos estantes porque la textura de este lado a qué altura va y todas esas especificaciones inclusive cómo está estructurado qué tipo de techo tiene cómo va la losa el tipo de piso etcétera pues no nada más sino mucha gente llega y nos pide renders cuando en realidad lo que necesitas es un proyecto donde defina todo esto pues bien además de hablarte de los planos pues la prendería principal es enseñarte a leerlos a entenderlos porque aquí viene la planificación de todo lo que se va a construir por eso se llaman planos pues bien es importante que aprendas a leer y en este vídeo estoy resumiendo prácticamente pues todos los cinco años de carrera de arquitectura no es que se resuma toda la carrera porque hay muchos temas que no voy a hablar aquí que tienen que ver con la carrera pero sí es importante que veamos este tema de los planos que está resumidísimo a una hora todo lo que se ve en muchas partes de la carrera entonces es importante para que se comprenda y no voy a abarcar todo el tema de planos pero traté de hacerle lo más preciso lo más conciso que se pudiera para que ustedes lo entiendan entonces ya no los entretengo más y bueno pues los dejo con este tutorial hola qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto jesús arroyo bueno pues vamos a darle a esto de los planos estos planos constructivos para los que son nuevos en este canal y hablamos de todo lo referente a la construcción y base de la base de todo esto pues llega a ser un plano como se llama el canal un plano constructivo y bien para construir porque luego hay planos que nada más son arquitectónicos etcétera y es parte de lo que vamos a ver hoy qué significa todo esto y bueno todo esto se remonta al modelo 3d aquí tenemos la casa y no es modelo 3d es lo que se va a hacer en obra estos afortunadamente los nuevos programas de hoy ya nos permiten ver lo que va a haber en obra entonces pues aquí hay un detalle que un sistema de capas que existe entonces esto me permite a mí ver todo lo que va a llevar el proyecto no entonces aquí vemos y pues tenemos muros tenemos ventanas etcétera etcétera qué significa esto pues cómo lo vamos a representar en un papel y lo primero que tenemos son las vistas en planta que son estas que encontramos aquí se observan aquí es arquitectónico planta baja y viene una escala más adelante hablaremos de qué significa esta escala 175 175 también este vídeo ya lo había hecho pero una el audio sería pésimo y dos dije voy a estructurarlo un poquito más la verdad está un poquito traumado con tanta chamba y después hablamos también de estos detalles y de parte de lo estructural porque hay varios tipos de planos aquí sólo vamos a hablar del arquitectónico y básico del estructural para que lo puedas entender y puedas construir con mis planos y ya saben si quieren un plano pues abajo les dejo mis datos y bueno pues vamos a empezar no aquí siempre vamos a encontrar lo que son este pues los muros la ubicación este es un comedor este es el nivel al que se encuentra y ojo siempre hay que buscar el nivel 0 está nivel 0 1 1 centímetro también hay que checar eso después hablaremos de las tolerancias casi siempre el nivel 0 es el nivel de la calle pero hay veces que lo cambiamos no entonces vemos aquí que dice sube estos son escalones y bueno jardín área permeable y proyección de losa superior estas líneas punteadas también proyección son proyecciones de losas ahorita hablaremos pero todo esto son muros si nos vamos a cómo se va a ver pues es prácticamente como si yo agarro me alejo y esta arquitecta tiene una versión una función extremadamente hermosa que es esta entonces es como si lo levantar ahí un poquito y lo estuviera viendo así obviamente aquí hay perspectiva y eso es algo muy interesante que les tengo que decir o sea porque esta es una proyección algo o sea tiene perspectiva pero lo queremos con proyección ortogonal entonces aquí vemos y se sigue notando por perspectiva que aquí hay una ventana una puerta hay este los diferentes muebles etcétera y eso es lo que es prácticamente es una proyección ortogonal no en perspectiva para entenderle mejor que es una proyección ortogonal y para eso disculpenme voy a pasar un poquito para y bueno aquí tenemos blender y vean tenemos un cubo en otro cubo x si algo así entonces si lo vemos en planta aquí con el 5 yo activo y desactivo la perspectiva quiere decir la perspectiva que si se fijan estos lados no se ven cuadrados sino que se van a lo que le llamamos puntos de fuga o sea se van a unir en un punto todas estas líneas que tan lejos está el chingado punto de eso yo no lo sé pero si yo la desactivo la perspectiva al momento que estoy así es prácticamente esto esto si lo vemos de lado de frente es prácticamente estas proyecciones son las mentadas monteas que luego nos mandan a los arquitectos en la clase de geometría descriptiva entonces si lo vemos de frente de arriba esa es la vista en planta y estas son vistas en alzado de lado vean cómo va rotando y ahí lo vamos viendo entonces vamos a cerrar blender creo que ya con eso queda de tener ortogonal es que es prácticamente cuadrada que no tiene nada de perspectiva a la vista después de lloviendo todos esos detalles y es lo mismo aquí vamos a quitar esto y lo puedo ver también en otros planos todas estas son proyecciones ortogonales a caray no ya me confundí de cómo se va a ver el plano y aquí vamos a notar los diferentes elementos los muros que son los muros que tenemos este tipo de muros que yo realmente no no casi siempre los muros no llevan esto de ellos se los pongo porque a mí me gusta que se note que son tabiques que es bloque pero no para la que se hace con bloque y con tabique podemos tener por ejemplo muros más gruesos hay espesores de muros y luego los integramos en una simbología probamos este otro muro que es muro de duroc hay estos que son más delgados que prácticamente son de mampara todo esto es tabla roca entonces es muy importante que distingamos también que hay diferentes tipos de muro y esto prácticamente es un lambrín grandote con lo que vamos a estar haciendo las modificaciones mientras que en los planos más tradicionales pues vamos a encontrar siempre estos muros obvio aquí vemos que este es un jugo capuchino por eso también es este asurado para que simboliza que es tabique y cuando lo veo más delgado a la capuchino ya muchos que sabemos de construcción capuchino es que el tabique en lugar de estar así como siempre está lo colocamos del modo que nos quede mucho más delgado prácticamente es eso puede ser tabicón capuchino puede ser tabique capuchino y en lugar de que te quede de los tradicionales 15 centímetros de espesor pues te va a quedar de 7 8 dependiendo del espesor del tabique o del tabicón no entonces es eso y ahora algo que también nos compete son las ventanas y las puertas los tipos de muros pues hay de diferentes miren por ejemplo también ya nada más para cerrar este tema podemos ver que tan solo por ejemplo arquicad cuando yo quiero trazar un muro que por cierto no sé por qué no me está allá lo que si yo quiero trazar un muro pues me voy a encontrar con diferentes estilos no entonces tengo este y aquí hay varios compuestos por ejemplo de de blog con y ahora vamos a ponerle así modelo completo y vean este es blog y luego tiene una parte que es este con isolation en español sería algo así como aislante y vamos a ver miren aquí aquí dice no insulated cavity incluso tiene un pedazo hueco este con plaster sería así como el aplanado o pasta y diferentes tipos por ejemplo muro de de sótano en eeuu manejan varios tipos de muro y llevan este está ese aislante porque ya hace bastante frío todas las regiones donde neva pues le meten ese tipo de aislante porque el tabique llega a ser muy frío tiene muy muy malas propiedades este térmicas y por lo tanto pues le ponen ese tipo de aislamiento acá en méxico y en muchos países de latinoamérica y yo creo que hasta en españa también pues los dejamos así puro tabique pero vámonos de regreso al tema de las proyecciones ortogonales además que aquí no sé si ya lo trabé al desgraciado porque vamos a encontrar no sólo esto esa es una vista ortogonal pero vamos a encontrar estas líneas que dicen bebé con unas pinches flechas y esto qué significa fíjense para empezar si la seleccionamos vean por dónde pasa esta flecha va a estar como a media escalera va a cortar este pasillo y aquí en el baño pues está cortando una parte de la regadera no entonces es prácticamente igual es como son las famosas vistas en alzado si vemos aquí de este lado en los planos arquitectónicos pues también tenemos los famosos cortes aquí los vemos corte a corte b corte c corte d y esos los queremos porque es otro tipo de vista normalmente así los acomodamos entonces tenemos otro tipo de vista y si nos vamos a lo que que sería la obra prácticamente si yo me paro aquí y agarro y le meto cuchillo a todo no ajá dónde estás tú por alguna razón no me deja verlos déjenme a ver qué pasó aquí que es un tema por el tema de la perspectiva archicad pues luego se me hace bolas ya es como si yo agarrara y le meto cuchillo que está haciendo nuevas cosas raras vean cómo se mueve todo aquí está y ahora sí ya entonces es como si estuviera cortando por ahí por la escalera obviamente tengo que darle un poquito más vamos a verlo más en planta porque es prácticamente eso está haciendo un corte en planta y vean cómo cortaba la mitad de la regadera entonces ese corte es prácticamente una proyección ortogonal de lo que vemos aquí si yo me voy a ir al plano arquitectónico al corte bb que era donde estaba vean cómo se ve obviamente allá acá en este 3d tenemos una perspectiva pero se alcanza a ver que aquí está cortando parte de la escalera aquí está el baño y se ve el excusado se ve este closet lo se ve aquí con el pasillo de acá y bueno este estudio abajo los muebles si se ven pues los ven cortados no exactamente donde yo estoy cortando donde yo estoy cortando es para donde vemos ven aquí la sala el baño pero ojo no se ve todo el baño porque porque en la parte donde yo estoy cortando en la planta baja aquí ojo eso es algo bien interesante donde aquí hay un muro entonces no veo si yo muevo el corte más para adelante si lo pusiera aquí pues ya voy a ver el baño cortado la ventaja que tiene archicad con referencia a autocad es que autocad no me no me genera esos movimientos entonces si yo quiero abrir este corte ya voy a ver la taza vean cómo ya lo moví ya veo la taza y ya veo otra vista diferente ya no veo la charola sino que ahora veo lo que es la taza del baño y esto y ya no veo los escalones entonces parte de eso también es porque como arquitectos queremos que se vea las alturas y diferentes elementos que tenemos en esta parte de acá entonces esos cortes en alzados se ven por ejemplo las ventanas se ven muy bien alzados o cortes que es lo mismo pero lo que necesitamos son las alturas oye qué altura hay de aquí a acá o qué nivel aquí tenemos más 47 porque ya sabemos que nuestra referencia es el 0 el 0 que está en la calle más 344 o sea es un nivel de 344 no son lo mismo porque este está referenciado a un nivel 0 y estas son prácticamente las cotas y hablaremos más de eso quiere decir que de esta línea y aquí lo marca de aquí que viene referenciado de aquí se los voy a explicar con líneas azules esta parte azul toca la línea y estas líneas punteadas dan referencia de este punto entonces de esta línea azul a esta otra línea azul hay 3 metros eso es lo que quiere decir prácticamente y así lo mismo lo vemos en las plantas vean como por ejemplo aquí me marca un tinaco el baño todas esas alturas los niveles cocinas, cocheras, etc entonces acá en esta parte pues lo que estoy viendo es eso las puertas normalmente las manejamos así y hay veces que son puertas corredizas ¿cómo distinguimos una puerta por ejemplo de una ventana? acá hay una ventana y hay varias maneras de dibujarlas obviamente las puertas si se fijan aquí las tenemos juntas la puerta tenemos que va la línea va libre y tenemos esta representación aquí vemos esta línea normalmente no la vamos a ver en puertas casi siempre se va a ver la línea limpia pero porque hay un desnivel vean por ejemplo aquí tenemos una línea limpia no está está sola no hay otras líneas esta es una línea de cota por eso viene punteada porque señala una medida cotas son medidas entonces aquí tenemos esto porque hay un desnivel vean como aquí está más 30 y aquí está más 47 esas son las diferencias entonces si se baja si se baja 17 centímetros y las de ventana vamos a ver que tenemos una línea muchas veces una línea o dos y tenemos una línea más tenue ah caray pero no aquí esta no está más tenue a los lados estas son las que representan las ventanas y en este caso tenemos una puerta por ejemplo en el caso de la puerta tenemos una puerta abatible las típicas puertas se abren y se cierran de un lado tienen las bisagras pero también tenemos puertas corredizas hay muchos tipos de puertas pero ya por el tipo de vista como lo estamos viendo desde arriba pues ya te puedes dar cuenta hasta tiene las flechitas de va a cerrar para acá y pues esta se puede quedar fija etcétera entonces todo eso es importante que lo vayan notando para que por ejemplo aquí eso es un hueco esto es un hueco que yo estoy dejando por eso se ve así se ven los muros los muros y aquí una línea de otro color más tenue cuando son planos en blanco y negro pues lo que vamos a ver es una línea mucho más este más delgada más tenue que es lo que le llamamos calidad de línea vamos a ver por ejemplo voy para acá le doy clic derecho y vean por ejemplo true line weight verdadero peso de línea entonces observamos que estas líneas están mucho más gruesas que esta línea naranja así es como en escala de grises pero no quiero escala de grises aquí nos va dando diferentes calidades de línea vean por ejemplo aquí está más gris mucho más delgada que la negra etcétera y eso es a lo que me refiero nada más que está el cutting plane que ya ya lo voy a borrar ya goodbye creo que ya quedó entendido lo de los cortes y bueno tenemos las ventanas y otro tema es las proyecciones de losas o sea cuando tenemos una losa arriba aquí como distingo yo si igual tengo un techito y es esto muy fácil vean voy a proyectar y esa es otra ventaja voy a ponerle referencia al trazo esta es la planta alta todo esto que se ve así como cafecito aquí una cama es lo que hay en planta alta entonces yo ya voy distinguiendo que hay arriba entonces veo que aquí tengo si yo me subo es una terraza una terraza en la planta alta y de este lado pues tengo también una recámara si yo me voy abajo lo único que tengo y hay veces que hay unas administraciones que me piden es que tienes que ponerle que es proyección de losas pero en realidad con la pura línea punteadas se tiene y se entiende y es lo que muchos arquitectos aprendemos a dejar línea punteada y a patio de servicio entonces entiende que aunque esto es un área libre es un patio de servicio aquí hay algo que te está cubriendo hay una losa arriba un volado cosa que cuando estás adentro de la de esta pues se sobreentiende que hay un hueco digo que todo está perdón no hueco que está todo tapado por una losa pero lo mismo pasa cuando hay domos domo baños hay que representar los domos en los baños en los cubos en escalera también se entiende que es un cubo de escalera entonces los domos de los baños también se ponen con línea punteada para mostrar y por ejemplo la línea de vacío porque luego puede haber quien piense que aquí haya más losa cuando en realidad pues no no hay nada aquí esto se va a quedar sin nada o sea hay que ser a veces los planos pues hay que hacerlos para tontos dicen entonces pues aquí se queda vacío aquí no hay nada aquí no va a haber losa nada más en esta parte de acá y lo vemos en los diferentes planos que estoy representando por ejemplo esta es una casa ya que se va a hacer en Quatzacoalcos y vemos acá este y acá vemos el vacío este es una doble altura toda esta parte se va a quedar vacío aquí también y bueno no se diga en el techo todo lo que se queda vacío aquí también va vacío ¿por qué? porque háganme cuenta que la parte de arriba queda así y acá y yo entiendo por eso luego les pongo los cortes y también les pongo el modelo 3D con Orbea Vengeance porque es más entendible que luego se vayan y es algo que por eso les digo muchos no quieren que les haga el render que es para ahorrarse dinero pero vean cuánto les ahorra en tiempo y se entiende más fácil además se ven mucho mejor los acabados etcétera con ese tipo de elemento este no es Unreal Engine y ya si han checado mis videos de otras cosas pues ahí pueden ver cómo se ve mucho más real con ese con o sea nomás que ahorita tengo broncas para manipular ese ese para la gente que tiene Mac es un cuete mostrarles ese 3D de Unreal y bueno ojo este entiendo que este video está largo pero entiendan que le estoy simplificando prácticamente un año de carrera de arquitectura y no sé si de ingeniería civil en todo lo que es este 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 minuto esto esto que va a durar el video que pasa duró una hora espero tardarme menos en esto voy a tratar de ser lo más simplificado pero también ya apunté muchas cosas que no tenía en el otro y ahora vamos a hablar de lo que son las escalas que muchas veces nosotros nos vamos a los planos aquí y vemos este de 1.75 el más común que nos vamos a hallar vean por ejemplo este plano de acá aquí ya viene todo porque literal está muy chica la casa entonces no no tengo por qué hacer varios planos pero si vemos que tiene escala 1 a 100 la es la más común yo aquí en mis planos no les pongo escotas están en metros pueden estar en pulgadas en pies y la escala es la indicada que quiere decir que si las cotas están en metros y la escala está la indico por ejemplo a 1.50 aquí quiere decir que el metro lo vas a dividir en 50 partes y cuando lo divides en 100 pues quiere decir que ese metro lo divides en 100 a qué voy con esto y vámonos a la parte del famoso escalímetro y aquí vemos el famoso escalímetro entonces vemos aquí por ejemplo que tiene en las puntas siempre tienen este 1.75 este 1.100 etc acá por ejemplo vamos a darle click a este está muy chiquito pero aquí vemos que te va a manejar varias escalas 1.100 1.50 1.75 1.25 1.100 todo el mundo lo maneja qué quiere decir es el famoso centímetro entonces si yo me vengo aquí al plano y estas escalas las ponemos porque no podemos poner todas las cotas relativamente ponemos medidas de lo más influyente de lo más importante y ya este lo demás pues lo puedes medir con un escalímetro o con un metro entonces si esto está a escala 1.75 esto no los quiero hacer bolas pero me voy más al otro plano al otro plano más chico donde toda esta escala 100 para ya después explicar la 1.75 quiere decir que un centímetro cada centímetro va a ser un metro si estuviera a escala 1.50 que por ahí traía algo a 1.50 déjenme ver este que son los muebles donde tengo que hacer las cotas más pequeñas y los detalles de cómo van las alturas de los entrepaños esto quiere decir que cada cada dos centímetros es un metro si yo lo voy a medir esto si yo imprimo el plano cada dos centímetros es un metro ¿por qué? porque el metro lo dividí en 50 partes si 100 si lo divido en 100 es un centímetro pues evidentemente lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 y me va a dar el 1.50 entonces cada dos centímetros es un metro ahora si yo quiero sacar y esto es lo que siempre se me hace mola porque me ven un chingo de números y qué pedo con esto y eso me pasa mucho con los maestros quiere decir que yo tengo una línea de corte ahí entonces vamos a ver yo me voy al arquitectónico y tengo el corte a A entonces aquí yo estoy metiendo el detalle corte a A si yo lo veo en planta que está acá detalle de carpintería el detalle de carpintería está en el corte a A que acá no estás corte a don TG don TG corte B corte A aquí está ahí dice detalle de carpintería que es el que pongo en el otro lado entonces van a ver que unos cortes te llevan a otras cosas a detalles te llevan a diferentes elementos entonces aquí en este caso tenemos el corte a A podemos buscarlo aquí está pero lo que me interesa es donde está el detalle de carpintería que es esto que hay aquí no pues aquí hay un mueble una mesita y es lo mismo si yo les abro el Unreal Engine y bien y bien pues ya estamos otra vez nuevamente estoy reseteando el video porque se tardaba un rato aquí estábamos viendo este detalle no queríamos ver la altura a la que se encuentra esta que parece ser una mesa que luego hay veces que ya lo vi aquí en planta ya lo vi acá en este en el corte el corte está acá pero no me queda claro que es y ese es donde entra la segunda parte y no me gusta hacer renders porque los renders a veces no quedan claro entonces por eso a veces les mando este tipo de simulación que incluyen paquetes de planos porque los renders si se ve muy bonita la foto y bla 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 y todo pero no no te explica o no se siente la realidad de cómo está todo aquí yo ya veo la cocina completa y pues obviamente ah cabrón es una mesa este plano aunque está muy pequeño está pensado en que todo se haga con tablas y ya después les hablaré de la modulación porque si yo me voy aquí a la planta ese es ojo el render me dice para que yo me dé una idea y me ubique en el espacio ah chingado es esto es esto aquí va a ir una cama aquí va a ir una mesita este en ángulo aquí puedo yo colocar dos varillas para clavarla ya también es parte de lo que mucha gente me contrata para asesorías entonces aquí ya les vamos diciendo como le hagan entonces por ejemplo no aquí no sé este madre de planos que tengo está acá entonces yo lo veo aquí lo veo en planta pero siempre el plano manda el plano manda siempre entonces si yo me voy acá este es el plano pero ojo si yo quiero medir esto me va a decir que son punto cero uno porque lo está dando en centímetros esta es la escala entonces yo ya sé que aparte no redondea como lo tengo configurado yo el arco y cat no me va a redondear aquí ya me da punto cero dos siempre me está redondeando a otra medida en cambio si yo me voy aquí al segundo piso y ahorita lo tengo en vista de de estructural pero si ya le doy en drafting aquí ya me va a decir y lo que me interesa es la medida de acá que yo con el escalímetro lo mido y pues ya ah mira la pinche tabla mide 1.71 entonces si 1.71 y así lo pensé así fue la ingeniería digamos que las tablas miden 2.50 entonces una tabla y aquí puedo ajustar o sea puedo darle tolerancia no tiene por qué medir 1.71 puedo medir 1.70 aquí tengan en cuenta que en las casas no hay tanto problema hasta 5 centímetros en algunas cosas deben de tener criterio obviamente lo pueden dar entonces esta tabla azul le doy 1.71 y a esta tabla verde pues el resto de la tabla la tabla completa mide 2.50 lo uso la pego lo conecto con esto y ya uso una tabla entonces ya no gasto en un pinche escritorio o sea ya meto dos prácticamente aquí vas a tener que comprar dos tablas para que te quede ancho el escritorio y bueno pues ya tienes esta parte de acá también que también todo está pensado con tablas pero ya es mucho más fácil ubicarse en el espacio con lo que tiene la información que tiene déjalo pongo más rápido la información que tienen ustedes en la obra y en el plano con este modelo en tercera dimensión ah mira ya le van viendo ya no están entendiendo ah si es es concreto lo que lleva aquí esta barra y aquí pues me metí unos domos pero como me van a ver desde arriba no chavos no te voy a ver desde arriba mira porque aquí está este hueco y obviamente aquí pues ya es meterle un cristal que es translúcido que deja entrar luz pero pues como si hay un techo ah no miren aquí hay un chingado de cristal que hace que entre la luz de arriba hasta acá abajo pero al mismo tiempo pues no me deja que se intemperice todo aquí hay una un jacuzzi y aquí pues bueno si me dijo que era lámina pero porque no se ve que es lámina ah porque me está metiendo madera abajo etcétera todos estos detalles pues el modelo 3D te los dice muy bien pero no te dice todos los temas y es algo que también tengo que explicarle a mis clientes luego por ejemplo vamos a ver esta casa donde si tenemos el modelo 3D y todo lo estamos metiendo de vigueta a bovedilla y no ahora si que con todo respeto yo sé que hay gente que se dedica a hacer renders y lo hace de poca madre yo no soy de esos yo realmente me enfoco más en la obra y no vas a ver aquí aquí hay una trabe que viene aquí porque porque la textura pues tengo que meterle un chingo detalle no se alcanza a apreciar donde van los castillos las cadenas porque esas las pongo en el plano entonces si yo me voy ya a la parte de los detalles estructurales o la estructuración aquí este es un plano arquitectónico pero si yo me voy al plano estructural pues me va a marcar que hay me va a marcar aquí una trabe y esto lo veo y es algo también bien importante los asurados como asurados o como las texturas que le metan aquí por ejemplo tienen una textura como hexagonal todo implica algo entonces por ejemplo aquí dice R la chinga que es R entonces hay que ver todo el chingo plano no más una parte ya voy a ver aquí ancho de refuerzo tipo R y este es el refuerzo tipo R ¿no? prácticamente ¿qué quiere decir el refuerzo tipo R? bastones del número 4 cada 24 centímetros y 3 varillas repartidas entonces si yo me voy a planta esto significa prácticamente que aquí voy a tener bastones cada 24 o sea de separación esta línea voy a tener otra varilla a otros 24 centímetros y luego otros 24 centímetros y luego otros 24 centímetros y luego otros 24 centímetros y en el la forma horizontal o sea en el otro sentido vamos a meterla con amarillo voy a tener una varilla aquí un en medio nada más que derecha no tienes cosas chuecas horribles que hago yo aquí repartidas eso significa entonces cada shurado tiene obviamente diferentes elementos por ejemplo aquí también tenemos este este como rosita inclinado que también significa otra cosa y aquí en la simbología pues vemos que el rosita es la TL ¿dónde está la TL? porque no la veo acá pero aquí este es el detalle entonces TL es un Armex de 1525 4 es una losa de cimentación entonces todo eso implica algo todos los asurados todas las texturas muchas veces llegan a significar algo sobre todo en plan estructurales y de otros elementos pues dan una simbología esto por ejemplo es la forma en como van a acomodar las viguetas aquí las voy a meter en este sentido y aquí en este otro voy a acomodar las viguetas en este otro sentido aparte todas son L1 porque prácticamente es dosa de vigueta gordilla pero por ejemplo acá en este otro si yo me voy al estructural aquí también tenemos losa de cimentación y LC todas aquí son lo mismo pero aquí tenemos losa 1 losa 3 entonces ya cambia la losa 1 con la losa 3 la losa 2 es diferente entonces aquí si ya puedo ver que la losa 1 tiene en la nervadura corta una varilla del número 4 y en la parte de abajo tiene una varilla del número 4 también pero en la nervadura larga tiene una varilla del número 3 en la parte de abajo que quiere decir esto que si otra vez vámonos al pinch corte que ya hice el famoso corte entonces si yo me voy al arquitectónico el lecho bajo de una losa o de una zapata el lecho bajo es la parte de abajo literal donde voy a meter las varillas en la parte de abajo y el lecho alto es la parte de aquí arriba la que les voy a poner a ver con verde se va a notar más toda esta parte verde es el lecho alto de una losa eso es a lo que se refiere entonces que quiere decir que en la en la losa ya se me fue el avión ah no acá está no es mentira lo cambié para acá ok en el estructural en la losa 1 voy a tener una en la nervadura larga el 3 aquí que o sea porque mucha gente es algo que se saca de onda que quiere decir el claro corte y el claro largo ok vamos a entenderlo más fácil si nos vamos a la planta a la estructural pues vamos a ver que el claro corto y el claro largo implica cuánto hay entre apoyos entonces por ejemplo aquí vemos un muro que quiere decir que aquí hay un pincha pollo entonces se detiene de este muro y de este muro entonces a ver vamos a entenderlo voy a distinguirlos uno con rojo y los otros con verde entonces qué distancia es menor la que hay entre los rojos o la que hay entre los verdes y la que siempre nos va a regir siempre es el claro corto claro corto entonces vendría siendo el rojo el rojo hay menos distancia que el claro largo entonces qué quiere decir que aquí en esta va a llevar una varilla de tres octavos en la parte de abajo mientras que todo lo demás lleva de media y siempre voy a estar checando a ver cuál es la más corta hay veces que va a ser la misma bueno si es la misma casi siempre miren pero por ejemplo aquí en esta que hay más hay más distancia entre lo verde que entre lo amarillo entonces el claro corto es este el amarillo es muy fácil de distinguir en algunas no tanto por ejemplo en estas que están más largas aquí puedo agarrar mi escalímetro o la cota completa yo sé que mucha gente le da flojera sumarlos por eso muchos maestros traen su escalímetro pero aquí es fácil de distinguir que si hay 7 metros pues van a ser de 3 y medio por 3 y medio casi 3 y medio están casi igual están cuadradas esas pinches dosas entonces ahí los criterios los puedes aplicar creo que no estoy hablando con gente que no sabe ahora bueno en parte sí porque por eso lo estoy enseñando no tiene nada malo no saber más bien lo malo está en quedarte con la ignorancia ahora aquí estoy traigo mi temario por eso lo estoy aquí checando ya les di medidas de muebles medidas ventanas y en medidas de muebles y medidas de ventanas pues aquí vamos a ver vámonos más a este porque aquí hay mucho detalle esta casa por ejemplo esta casa es una casa que se va a hacer en Guadalajara y es bien importante checar los detalles los detalles de cómo van a ir los muebles también que son muy diferentes a cuando se dan los elementos estructurales por ejemplo pueden ver los ejes los ejes normalmente van en apoyos estructurales fuertes en donde van a ir muros importantes etcétera que van a cargar mucha pero por ejemplo en este plano de un salón de fiestas ahí en en Texas pues prácticamente toda la estructuración la tienes a los lados donde vienen los marcos de carga prácticamente aquí vienen unas estructuras que voy a meter en rojo o sea ya están prácticamente aquí es una remodelación de una nave industrial que se va a convertir en un salón de fiestas pinches niños más chuecas que la fregada cuando dibujo a lápiz les puedo jurar que no no soy así de chueco no se burlen de mí pero bueno entonces esto esto pues no lleva cargas ni ejes entonces aquí lo que voy a hacer es donde vayan detalles importantes lo voy a poner y aparte pues me relaciono con los ejes de la obra eso es muy importante para ir determinando este tema y pues van vas viendo como cuando son tabla roca pues los ejes no son tan estructurales pero eso es sobre todo en remodelaciones nada más chequenlo y la mayoría de las veces los ejes si van a puntos estructurales de la obra a no ser que sea una remodelación que ya tengas toda la estructura pues obviamente le vas a nombrar eje a lo que ya son ejes que ya están hechos más aparte lo que está lo que vas a remodelar sobre todo contra la roca o lo puede hacer con puras cotas realmente son son referencias más que nada los ejes aquí vemos otro tipo de cortes entonces regresando aquí al tema es importante de de diferenciar cuando son cotas normales aquí en esta de tenemos las cotas aquí me voy a cambiar porque no termo ok y tenemos estas que van más referidas por ejemplo tenemos estas líneas que son líneas para apoyos estructurales vean como nada más esta línea me dice aquí queda el paño del muro que también es importante que distinguamos cuando son líneas en paños y líneas en ejes las líneas en eje cuando van las cotas en eje no porque vayan agarradas de un eje pueden también este no venir a lo mejor se le fue el maestro el chiste es que las que van en eje van a la mitad del muro o sea al centro del muro mientras que las que van a paño van al paño a la orilla del muro a donde acaba el muro la mayoría de los arquitectos tratamos de sacar las medidas y proyectamos en paños porque nos interesa el espacio mientras que a los ingenieros les interesa el eje porque es prácticamente el eje donde va a estar toda la carga entonces eso es importante y y aquí hay que hacer la distinción por ejemplo esta tanto este proyecto como este proyecto este no tanto llevan una un muro inclinado y es algo que a mucha gente les cuesta trabajo cuando llevas inclinaciones a diferentes grados porque yo lo que hago es meto referencias entonces como si fuera un plano cartesiano de esos de la primaria no sé si recuerden le saco la medida que hay de aquí a aquí para sacar esta referencia que de hecho esta está proyectada acá arriba entonces hay un metro con nueve hasta este pero este pedacito es de veintiocho entonces pues saco la calco chavos uno punto cero nueve más punto veintiocho uno punto treinta siete y ojo algo que ya se me estaba pasando como dice aquí en el plano y siempre remítanse a esto además también al norte que ahorita no lo estoy representando pero lo que importa es las cotas si están en metros o están en pies o están en pulgadas en lo que es eso eso les da igual pero que quiere decir que el uno es un metro eso se entiende perfectamente pero entonces es punto ochenta y seis de metro que quiere decir que son ochenta y seis centímetros más fácil entonces para representar un las cosas en centímetros pues punto veintiocho o punto cero cinco quiere decir que son cinco centímetros tres metros con trece centímetros por ejemplo aquí es más punto cero uno esto es un centímetro de desnivel yo siempre trato de dejar un poquito más arriba las cosas que hago eso quiere decir esas cotas entonces pues que no les dé flojera pues sacar la calculadora ya ni siquiera tienen que medir a todos los celulares todo el mundo tiene celulares la verdad entonces uno punto cero nueve más punto veintiocho uno punto treinta y siete ni siquiera le estoy diciendo que lo hagan a mano entonces uno punto treinta y siete es la distancia que hay que es la misma acá de este paño de afuera con este eje de aquí vean como viene aquí el eje lo puse en la orilla y aquí este lo puse literal en el eje en la parte central entonces esta ya ubicamos este punto y ahora lo que necesitamos es la distancia del eje por así decirlo si fuera plano cartesiano y aquí ubicamos este punto y luego este otro y prácticamente ya ubicando esos puntos a la hora de trazar pues ya vamos a dar es lo que hacemos en obra teniendo este punto de aquí este punto de acá y obviamente sacando este punto de acá es como sacamos con una línea achinga con una línea este punto de aquí vean que chueco está pero creo que ya me explico entonces una vez que sacamos estas líneas que sacamos este punto de aquí este de aquí este de acá este de acá y trazamos esta línea de aquí pues ya podemos sacar estas cotas que van aquí que están inclinadas estas cotas están inclinadas pues me referencian la distancia que hay entre el baño entre la charola entre la puerta entre la taza todo eso me va dando entonces es importante que la que ya todo lo cheques o con tu mismo escalímetro puedes estar revisando a qué medidas hay aquí hay tanto por tanto de aquí a este punto eso es algo que tenemos que estar revisando siempre mucho mucho sobre todo el trazo es lo que ayuda y que parte entonces ahora pues prácticamente les he dado la mayoría de lo que son los muebles ventanas por ejemplo también puedes sacar aquí tenemos medidas de ventanas la distancia que no se ve tanto la línea pero vean aquí está si se nota si no pues con el escalímetro es muy sencillo por ejemplo acá no pongo esa medida de la ventana pero como es muy pequeña y no carga nada por eso pero simplemente ya vemos que la escala está a a 1 a 100 pues yo saco un escalímetro lo pongo en modo 1 a 100 o con el metro un centímetro es un metro ya que quiere decir que cada línea cada milímetro porque se le dicen muchos de los albañiles líneas en vez de los milímetros cada milímetro significan 10 centímetros entonces ahí puedo tener un criterio y ir ajustando la ventana no pasa nada como arquitecto se los digo en este caso no hay mucha bronca si yo esta ventana que no me deja porque la tengo que aquí está solo una vista el arco si yo la muevo hasta acá pero pero currently vamos a cambiarnos a si tuviera un castillo que son estos K3 K1 bla 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 pues aquí si hay problema entonces vamos a ver esta simbología K1 K2 K3 entonces si yo me paso al plano estructural pues vamos a encontrar esta estas simbologías K1 entonces acá ah mira tiene 8 centímetros este lleva un armex triangular de 883 aquí lleva un K de 15154 y es un tema porque los pinches armex los hacen de 10 centímetros y el 15154 es el de en realidad el que mide 10 centímetros entonces los maestros siempre se están fijando en la medida del ancho del castillo de fierro cuando nosotros los arquitectos y ojo eso para todos los maestros que me ven siempre nos referimos a cómo va a quedar terminado yo quiero un castillo de 15 por 15 y ya tú hazle el armex es más lo ideal lo ideal es que tenga dos centímetros y medio sabemos que puede tener unas variaciones eso lo entendemos no hay problema pero si debe de llevar terminado de 20 por 15 etcétera o se puede ajustar lo mismo pasa aquí con la zapata cada uno cuando vemos por ejemplo en estas zapatas no hay tanto problema porque aquí me va diciendo entonces yo veo este diagrama EYRA A pues qué significa entonces zapata 1 entonces Z1 y AB pues lo primero es AB que es esta A mayúscula con B entonces qué quiere decir que esta zapata es de un metro por un metro esta es de 60 centímetros por un metro en la zapata 2 donde está la zapata 2 para que se entienda más aquí está la zapata 2 una zapata larga para meter un momentito que para que se entienda es la que va a estar cargando déjenme salgo de aquí y de veras es muy importante el modelo 3D para que tenga más congruencia este muro va a estar cargando entonces ahí va quedando entonces y ya tengo puras zapatas 1 las zapatas 1 pues AR que es A y R bueno otra vez me meto aquí a R A y R entonces si se fijan si se acercan se los manda un PDF casi siempre o un autocad pues la A va al hecho que viene arriba pues igual A es como vienen las varillas en este sentido esta es la A de la parrilla de la zapata y la R vamos a meter con rojo es las que vienen en este sentido eso significa AR ¿qué quiere decir esto de número 4 a cada 15 centímetros? las varillas se nombran por el número de octavas entonces eso también es bien importante déjenme pausa el video y bueno vean aquí estamos viendo las especificaciones varilla del número 2 y medio normalmente entonces 2 y medio pues esta es TEC 60 o se le llama y ya después viene 3 octavos 4 octavos 5 octavos 4 octavos no hay es la de media este ¿por qué? porque ese es el quebrado el que se acuerde de aquí por ejemplo 5 16 3 octavos media la del número 5 esto va en relación al número de octavos si se fijan ese es el número de la varilla ese es el pensamiento lógico que tienen que usar y obviamente pues ya aquí ya metes el quebrado de 1 y medio 5 octavos 6 pues son 3 cuartos porque si se acuerdan de sus quebrados de la primaria 6 octavos pero aquí es divisible entre 8 entonces aquí cambias a a que aquí van a ser 3 cuartos y ya por lo tanto es 3 cuartos para que se explique la número la número 8 ahí ya es de una pulgada ¿por qué? porque son 8 octavos y 10 pues ya es una con un cuarto y luego de una de una este la 12 aquí está mal es una y media no una un doceavo a todo eso se refiere entonces vayan checándolo porque cuando todos estos temas que vayan a ver en un plano estructural pues tienen que estar revisando el tipo de varilla que se va a colocar entonces este es número 4 quiere decir que es varilla de media la arroba quiere decir la distancia que hay de centro a centro de varilla o sea si la varilla está circular pinche círculos entonces quiere decir que este pinche centro a este otro centro pues aquí voy a tener 15 centímetros esa es la separación que lleva entonces de 1 ahora sí bueno dado 1 dado 2 ya es muy intuitivo realmente ya la G la H la T la Y la Y ya y la última y es algo que me preguntan muchos por ejemplo aquí 6 varillas del número 4 que quiere decir que el dado lleva 6 varillas número 4 luego puede llevar 4 entonces ahí ya muchos de los que ya nos hemos dedicado a la construcción y sobre todo maestros pues ya saben a qué se refiere con 6 varillas del número 4 6 varillas de media repartidas sin forma cuadrada salvo que esto tenga una imagen diferente y los E son los estribos o mejor comúnmente conocidos en México como anillos que es estos de acá van separados igual de centro a centro cada 20 y la H ojo con la H esa debe de ir a donde va la distancia al Tepetate al Sashkab o como le llaman es un horizonte del firme prácticamente es donde hasta donde deben de escarbar no tiene nada que ver con que la distancia sino hasta que lleguen al horizonte del terreno firme aquí muchas veces te encuentras piedra y si la piedra es buena hacia lo que te marca el estudio de mecánica de suelos que pueden ver otro vídeo donde hablo de eso ahí ya puedes dejar la profundidad de la zapata muchas veces se la encuentran hasta dos metros pues ni modo hay que escargar hasta dos metros ese horizonte y obviamente compactar el terreno natural no nada más dejarlo así como así ya en esta parte de lo que son las estructuras pues vean como quizá la parte que les tenga que mostrar es acá cuando son muros altos son chaparros por ejemplo en este de aquí van a ver que hay diferentes alturas de muros y lo representa aquí todos los muros son altos pero por ejemplo este muretito pues me lo va como me lo representa no es un muro que llega hasta el techo entonces también ahí hay que estar checando déjenme cambio del plano estructural al arquitectónico pues de hecho por eso me gusta dejarles este asurado para que se distinga el de asurado o esta textura de aquí este horizontal para que se distinga de un muro que está a medias que no está tan alto que es este de aquí este obviamente se ve más alto pero también nuevamente aquí lo vamos a ver y vemos la distancia en el corte en la fachada ahí vemos qué altura tienen no más que muchos les da flojera medir las alturas aquí se va viendo las alturas que van teniendo y por último ojo porque luego las escalas por ejemplo este plano de Texas está enorme si yo me voy al arquitectónico que es el que estoy terminando de hacer y a ver cuánto tarda en generarse déjenlo pauso y ahorita nos vemos y bueno vean aquí tenemos todos lo que son los números y las medidas de este plano realmente es una escala muy grande pero es lo mismo y siempre pasa seguido por ejemplo en planos como los de urbanización vean que ya no se ve así dos líneas para representar un tubo ya vemos una bilínea y prácticamente el plano es la parte más pequeña inclusive no tiene medidas y es algo también muy importante los planos son representativos y esa es la clásica de los albañeres es que ese plano no sirve para nada no está igual a la realidad es prácticamente representa te da la idea pero muchas veces hay que ajustar en obra la obra la realidad es mucho más compleja que un simple dibujo y es algo que no entiende la gente culpa al plano cuando en realidad es cuestión de tener criterio es tan sencillo como eso es como el famoso arquitecto que culpa a los albañiles cuando él es el que manda a los albañiles y él les dice qué hacer entonces una tarugada también eso entonces tengan criterio cuando vean un plano pues obviamente concepto de excavación en cepas material y ahí ves cuántos metros son pero pues obviamente aquí mide sacas tu escalímetro y no te va a dar lo mismo que acá te va a dar 46.44 que si te da pero allí en el plano pues ya va a cambiar por ejemplo aquí vemos y esta escala es 1.200 que quiere decir que cada medio centímetro es un metro entonces mientras más grande el plano ni siquiera los urbanos les pongo muchos ya ni cotas tienen pues presentan a menos que sean cosas grandes por ejemplo aquí ya te manda toda la del fraccionamiento ya no te dice muro por muro te dice lote por lote porque estás en una escala pues mucho mayor para hacer este tipo de obras pero lo mismo pasa cuando son planos de de baños de detalles por ejemplo aquí es uno muy chiquito es nada más un cuarto es un baño que se hizo y por ejemplo también hay que ver cuando son detalles y nosotros vemos aquí pues se ve como que hay un muro y pues varias cosas no pero porque ponen un corte no si no es tan necesario entonces yo me voy al corte x y ya veo ah mira loseta cerámica tipo tono madera claro azulejo mármol carrara ya veo aquí que altura tiene no pues viene de aquí hasta abajo no puedo meter diferentes texturas que es lo que les digo aquí ya puedo agarrar yo y le puedo meter una textura de aquí a acá obviamente la cambio y aquí esta puede ser la textura que enmarca que aquí hay azulejo tipo mármol carrara aunque es evidente aquí porque se ve la división se ve esta división aquí que corta entonces también es un poquito lo que les digo usar criterio loseta cerámica tipo madera claro pues aquí se ve una división y como les digo siempre es lo mejor pues está revisando en los planos con el 3D cotejarlo con el 3D les da una mayor explicación de cómo se van a ver las cosas vean pero ojo el 3D es nada más para que veas y te ubiques en la volumetría como va distribuida pero los planos son los que rigen en las medidas y en las especificaciones entonces si es importante luna de espejo lo mismo vamos a ver aquí en el baño en este lado pues vamos a tener aquí ah mira aquí es un closet y más o menos cómo va el pinche closet cómo va unido no pues va así si yo me voy al plano nuevamente en el corte y voy a ver mejor porque aquí está el closet en la parte de atrás ve está el corte aquí y ve hacia la parte de atrás entonces ahí me doy una idea le doy doble clic me meto al corte y y aquí yo ya voy a ver las alturas ya veo que la división de cada entrepaño y aquí ojo ya es cuestión de criterio de cada quien o sea darle si lo pongo aquí o a lo mejor lo puedo ajustar un centímetro no tiene mucho que ver a menos que sean que ustedes sean ingenieros mecánicos tengan cuidado pero si si son es cuestión de usar el criterio de realmente un centímetro medio centímetro muchas veces no pega porque porque son volúmenes mayores no hay casos donde luego hay gente muy exagerada cuando están haciendo yo soy de Celaya Guanajuato y la Honda cuando están haciendo la Honda hubo un tapógrafo que le dijo a todos los ingenieros se quiso ver muy muy pues si muy especial no y les dijo no 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 esperense esperense tengo un error de un milímetro para decir demostrarles que él es bueno no pues que lo corren porque porque ellos son mecánicos un milímetro en en ingeniería mecánica pues sé que es muchísimo sobre todo para piezas de exactitud pues obviamente un milímetro es bastante pero en la construcción no tanto podemos ajustarnos podemos movernos famoso centímetro no o inclusive dependiendo hay que tener criterio pues se puede mover uno más pero si es importante que chequemos y más que nada hablando de detalles por ejemplo lo vemos aquí en este de este lado que tengo yo un detalle y este no da medidas porque te va dando más que nada el despiece que no es lo mismo a ver si lo encuentro acá ya lo cerré a ver déjenlo pausa otra vez y bueno aquí vemos la casa que está en Villavicencio Colombia y vemos pasto pero todo esto tú nada más ves la parte de afuera lo que se ve bonito pero ahí es donde entran los planos por eso no nada más mandamos renders mucha gente dice es que mándame renders hazme renders se imaginan que no y no pues obviamente va toda la parte de adentro vegetación tipo de tierra vegetal material de membrana geosextil toda esta parte técnica la tenemos que incluir hasta el relleno de material ligero todo eso lo vamos y lo metemos en los planos y eso es importante porque creen la gente que son dibujitos y es planeación por eso es importante checar y conocer en qué consisten los planos de ahí que encontremos también escalas enormes que ahí sí obviamente mucha gente pues es que ni cotas tienen y es lo que les digo muchos muchos maestros creen que porque no está exactamente el plano como está la realidad ya están es que está mal el plano no pues hay que tener criterio entonces aquí vemos ocho metros etcétera pero hay que tener criterio y hay que saber cómo implica aquí es un son prácticamente guías estás planificando y aquí vemos todo lo que lleva cada parte de la simbología material petro cuánto lleva cómo van cómo van están constituidos y construidos lo que son los registros los pozos de visita las estructuras de las calles y los drenajes pluviales todos esos detalles se tienen que incluir por ejemplo en este drenaje sanitario vean y ya muchas veces y también es algo muy importante cuando están muy grandes los planos pues no se notan las cotas y por ejemplo aquí vemos escala 1 a 200 de que ya está cada cada metro de obra es medio centímetro vean cómo nada más distribuyen y pues obviamente la simbología es mucho menor o se van haciendo cada vez más complejos estos planos porque hay cosas que no se alcanzan a apreciar no vemos dibujada cada casita ya sólo los lotes y es lógico porque no vas a distinguir cada casita cada alrededor de ahí las plantas de obras grandes pues no se notan y es parte de todo esto de construir de distinguir el plano es parte de aquí estoy resumiendo bastante no sólo les dije un año de carrera yo creo que es casi toda la carrera o muchas partes de la carrera porque también hay otras materias de más taller de tecnologías donde ves detalles de los despieces de materiales como lo platiqué aquí si vas a meter las carpinterías etcétera cómo van distribuidas también eso es de las últimas cosas de la materia aprender a hacer planos de detalles de estructuras que luego estas no se las incluye en el paquete de planos básico cómo va la estructura cómo van los cristales cómo van las carpinterías las herrerías todo eso también va muy aparte y es mucha chamba que a veces con el render te puedes dar una idea pero obviamente no hay como tener siempre detalle de todo lo que se va a hacer para conocer a nivel técnico lo que tenemos que construir y bueno pues espero que les haya servido el vídeo yo soy el arquitecto Jesús Arroyo muchas gracias por sus likes sus comentarios nos estamos viendo aquí en futuros vídeos y también si quieren mis datos para construir etcétera pues abajo les dejo en la descripción mis datos y nos estamos viendo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo